Justo frente a Noxbury Farm se encuentra un fabuloso castillo medieval en el que noche a noche se lleva a cabo el increíble espectáculo de Medieval Times. Considerado una de las más importantes atracciones del condado, fue creado para brindar entretenimiento a toda la familia. Presenciar esta atracción significa retroceder en el tiempo disfrutando de unas increíbles batallas a caballo en un ambiente fabuloso. Noembalde recibe anualmente a 450 mil espectadores. Amigos de Entre Veaje y Viaje, ya estamos de regreso del corte comercial. Seguimos juntos Entre Veaje y Viaje recorriendo un extraordinario destino, Orange County. En estos momentos me encuentro presenciando el espectáculo Medieval Times de gran tradición aquí en Estados Unidos, pero sobre todo el que se presenta en Anaheim, una de las ciudades más importantes de este condado. Déjenme decirles que lleva ya 30 años llevándose a cabo este espectáculo y lo tienen diario. De lunes a viernes tiene una función y los fines de semana en temporada alta llegan a tener hasta tres funciones diarias. Imagínense nada más. ¡Gracias! ¡Gracias! Amigos de Entre Veaje y Viaje, aquí sí nos tratan como uno se lo merece, ¿no? Aquí llegan puros reyes, reinas. Estamos ya listos para disfrutar de un espectáculo fabuloso. Me encuentro en Medieval Times aquí en Anaheim, un espectáculo que se ha dedicado al entretenimiento familiar durante 30 años. Y bueno, quiero para darles más detalles platicar el día de hoy con Pedro Goite, que es el gerente general de este espectáculo, que bueno, tienes 30 años, me decías, pero que empezó en España, ¿verdad? Sí, empezó en España, en el área de Mallorca, de ahí es donde viene. Los dueños son de esa región de España y el show se basa en la España medieval del siglo XI. Como cuando veas la arena, te puedes dar cuenta que lo dividimos en seis colores de las seis regiones de la España antigua. Y bueno, la gente viene aquí a disfrutar y a hacer un poco de porra por sus caballeros. ¿Cómo surge la idea, Pedro, de traer este espectáculo aquí a Anaheim, que está considerado indudablemente uno de los lugares en los que se reúnen en California el mayor número de actividades de entretenimiento y que reciben tantos millones de visitantes al año? Bueno, como te decía anteriormente, uno de los dueños tiene sangre de la realeza española y es actualmente el conde de uno de los colores, el rojo y amarillo. Y una vez que estaba en España lo trajeron a Florida, fue el primero, y aquí en Buena Park, en California, es el segundo, abrimos en el año 86. Y bueno, fue una prueba y hemos tenido suceso por los últimos 27 años este año. Ustedes tienen espectáculos todos los días, ¿verdad? Sí, todos los días, 365 días al año tenemos espectáculos. Inclusive el día 31 de diciembre hacemos tres shows y luego de aquí salimos y hacemos el desfile de las rosas. Imagínense nada más, amigos. Bueno, para quienes nunca han tenido la oportunidad de disfrutar de Medieval Times, que de verdad se los recomiendo muchísimo, descríbenos un poco en qué consiste todo lo que ustedes brindan aquí en el espectáculo, porque incluso hasta sirven una cena también deliciosa, ¿no? Sí, bueno, todo se basa en el rey y la princesa, ahora tú. Invitan a toda la gente que viene al show cada noche, usualmente tenemos mil, mil, cien personas. Y al principio se basa en competencias entre las seis regiones de la España antigua, seis caballeros, cada uno representa a su región. Y luego hay una historia un poco que se desarrolla en una historia de amor con la princesa y hay un traidor y, ¿sabes? Un poquito de amor y odio. Y comienzan las batallas entre los caballeros. Mientras todo eso pasa, se le trae una comida de cuatro platos de comida. Entonces la gente, mientras ve el show y ve las competencias, se come, hay que venir con bastante hambre, porque la comida es bien grande. Oye, pero diles qué sirves, porque es delicioso. Servimos una sopa de tomate, una tostada de pan, servimos medio pollo, una costilla, papa y para el postre servimos un pastel de manzana. Tienen la opción de Pepsi o agua y también les damos café. Imagínense nada más, cenamos rico, nos divertimos. El público realmente se involucra con este espectáculo, amigos. Hay porras, hay gritos, cada quien apoya, obviamente, a quien representa su color. Dura dos horas, me decías, ¿verdad? ¿Y cuál es el costo? El costo es, usualmente el costo es 58 dólares. Incluye las dos horas del show más toda la comida. Pero ahorita estamos haciendo especiales, tenemos los tickets, el costo está tan bajo como 35 dólares, hay especiales de 30 dólares. Entonces siempre hay que buscar en la página de internet medievaltimes.com y ahí ves los especiales que tenemos en estos momentos. Pues sigámonos juntos divirtiendo, amigos, Entre Viaje y Viaje, en donde siempre les presentamos las mejores opciones en entretenimiento. Y por supuesto, visitando California y específicamente Anaheim, no podía faltar este espectáculo, Medieval Times. Gracias por ver el video. Ya llegamos a Discovery Science Center, que más que un museo, es un centro en donde los niños interactúan con sus papás o con su familia. Se divierten muchísimo y aprenden cosas que ni nos imaginamos. ¿Por qué? Porque aquí les permiten hacer algo que les encanta, tocar, explorar, buscar. Y muchas veces nosotros no nos damos cuenta en casa de que eso es lo que ellos están haciendo constantemente con el afán de aprender. Pero como aquí sí están muy conscientes de ellos, han creado un lugar que tiene varios salones en donde a través de la exploración los niños aprenden una forma lúdica, cosas tan interesantes que les sirven además como el reciclaje, aventuras por ejemplo que tienen que ver con la exhibición permanente o con las exhibiciones itinerantes, que en este caso nos está mostrando la de Indiana Jones y que nos da una muy buena información acerca de la arqueología. Pero acompáñenme, vamos juntos a conocer este lugar que es fabuloso y que por supuesto está dentro de los lugares más visitados en Orange County. Iniciamos nuestro recorrido en el Discovery Center en Orange County, en el segundo piso en donde se encuentran las exhibiciones permanentes, como esta que está fabulosa y que se llama Race to Recycle. Es una carrera de reciclaje como su nombre lo dice y aquí los niños aprenden en una forma lúdica porque la verdad es que se divierten muchísimo la forma correcta de separar la basura. Por ejemplo, este grupo de niños les acaba de tocar separar lo que son los residuos peligrosos o tóxicos. En el momento en el que ellos los eligen del carril, ellos van separando la basura y la meten aquí en el bote. Si se equivocan y meten algo de basura que no es lo correcto, entonces les sale una X en la pantalla. Si lo hacen bien, su camioncito que está en la parte de allá va avanzando hasta que hay un ganador. A qué niño no le gusta jugar a que va al super y hace sus propias compras y más teniendo un carrito con todo y computadora en donde pueden aprender de una forma muy divertida. Eso es precisamente el Discovery Market. Ahora nos encontramos en este pequeño supermercado en donde al llegar los niños se van a encontrar con uno de los ayudantes del Echo Crew que te van a dar toda una explicación de lo que tienes que hacer. Y te piden que lo primero que hagas precisamente es tomar tu carrito que como les decía trae una computadora integrada. Y bueno, lo interesante aquí es que está diseñado para que lo puedan utilizar niños de todas las edades con o sin ayuda de sus papás. Está muy fácil porque bueno, en este caso te pone toda una lista y para que tú escojas qué es lo que quieres y hacer tu super de productos para el día, para comer un barbecue un domingo o a lo mejor la lista de un menú de cumpleaños o de qué llevar a la escuela de lunch, etc. Por ejemplo, si elegimos el menú de un cumpleaños después nos va a sacar toda una lista en donde nos va a ir llevando por los departamentos de aquí del supermercado, en donde está la panadería, en donde están las frutas y verduras y en cada una de las áreas vamos a encontrar recaditos que tienen que ver con el aprendizaje precisamente del cuidado de nuestro planeta y de la conciencia ecológica que todos debemos de tener y que saben que los niños lo aprenden de una forma facilísima, ellos se concientizan muy rápido. Entonces una vez que tú vas seleccionando qué es lo que vas a ir eligiendo, tú lo puedes ir marcando con tu escáner y al final ya llegas a la caja, por así decirlo, en donde bueno, si tú lo hiciste bien te lo va a estar marcando, si en algún producto te equivocas y eliges algo que no es amigable con el ambiente o que no te va a nutrir, entonces te lo marca para que tú lo corrijas y de esa manera aprendes. Y lo mejor es que al final, si lo hiciste correctamente va a aparecer tu foto al final en los Super Echo Shoppers, así es de que vamos a darnos un ratito aquí de relax en este lugar fabuloso que como les decía está hecho más que nada para los niños, pero los adultos nos divertimos, que qué cosa, acompáñenme. La mayoría de las exhibiciones aquí son permanentes, pero siempre tienen una casa itinerante y que todas son muy interesantes, aproximadamente duran unos cuatro meses y la que está en estos momentos es la de Indiana Jones, que estará hasta el mes de abril y posteriormente vendrá también una muy buena que es todo a base del ego y es sobre Da Vinci. Fíjense que al ingresar a esta exhibición lo primero que hay que hacer es tomar unos de los audífonos que están aquí con un escáner y tiene la versión tanto en inglés o en español para que puedan escuchar las instrucciones. Nos colocamos los audífonos y al ir ingresando a cada una de las salas hay que acercarlos y pasar el escáner por unas torres diferentes en las que nos va a ir indicando pistas de lo que hay que seguir, el chiste es que tú tengas que completar un rompecabezas con aproximadamente 10 piezas, pero obviamente todo esto si vas contestando correctamente a las preguntas que te hace o encontrando lo que te pide que busques. Así es de que imagínense, los niños se fascinan de traer su escáner, de tener que estar aquí ellos escribiendo sus pistas, pero lo mejor de todo es que por ejemplo una de las salas está patrocinada por National Geographic y está padrísimo porque además de darte información aprendes y te diviertes. Por ejemplo, te pone algo de información sobre la arqueología, te pone algunos jeroglíficos, te da explicaciones muy interesantes y bueno, qué mejor que me acompañen y que juntos sigamos entre viaje y viaje descubriendo este maravilloso lugar. La oferta cultural de Orange County es muy extensa, pero para quienes les gustan los museos, una excelente recomendación es en el que nos encontramos en estos momentos que es The Bowers Museum y que está enfocado hacia las exposiciones del arte y la cultura en el mundo. Este museo, nada más para que se den una idea, ha sido votado como el mejor durante los últimos 14 años, precisamente una encuesta que se hace en un periódico que pues leen aquí los locales y que pues se supone que es una muy buena referencia. Además, también les voy a mostrar el Kidsium que es un museo que forma parte de este otro museo pero que está enfocado más hacia los niños y a presentarle la cultura a diferentes países en el mundo. Kidsium, que es donde me encuentro ahora, es un museo para niños que pertenece a The Bowers Museum y que ofrece una extraordinaria alternativa para mostrarles a los niños la cultura y la vida en diferentes regiones del mundo como la que nos encontramos ahora, porque no solamente es ver cómo duermen, cómo se sientan, cómo conviven o cómo comen, sino que además se les van mostrando las expresiones del arte en diferentes partes. O por ejemplo, hay un área en donde hay unos cajones y tienen los alimentos que se consumen en diferentes partes del mundo. Otra en la que vamos a encontrar instrumentos de todas partes del mundo, o tambores. Otra más que les encanta, en donde los niños pueden utilizar zapatos, ropa y sombreros, dependiendo, se van vistiendo dependiendo de la región que quieran representar. Otra también que está llena de máscaras y se les explica además lo que significa esto, porque ellos pueden pensar que es simplemente como ponerte un disfraz, pero les explican que va más allá de, ahí va representado muchas cosas, como por ejemplo el orgullo de portar una máscara, a lo mejor el tipo de danzas en las que se utilizan, las costumbres y obviamente también como la mayoría de los museos de los niños, hay cuentacuentos, hay otra área también para hacer algo de artesanías, pueden crear sus propios jeroglíficos, en fin, hay cosas bien interesantes, vamos juntos a recorrerlos, se los recomiendo muchísimo Entre Viaje y Viaje. Dentro de Orange County cuentan también con otros espectáculos como el Pirates Dinner Adventure y una larga lista de museos y atracciones, por lo que les recomiendo que al planear sus vacaciones, piensen en adquirir el City Pass, un blog con entrada a 5 atracciones y mediante el cual podemos ahorrar un 30% del costo real. Amigos, hemos llegado al final de una emisión más de Entre Viaje y Viaje, pero espero que hayan disfrutado tanto como yo con este destino que es fabuloso, Orange County. Yo soy Lourdes del Muro y les agradezco su compañía, pero recuerden que la próxima semana ustedes y yo tenemos una cita para juntos seguir haciendo lo que más nos gusta, viajar. ¡Gracias!